Carnes San Manuel, la típica carnicería de Aconcagua. Nos espera con su variedad en carnes de cerdo, pollo, pavo y vacuno. Los mejores cortes de la más fresca carne. Costillar y costillar con aliño. Lomo vetado y lomo liso. Chuletas, chunchules, asado carnicero y mucho más. Además de embutidos como salchichas, chorizos y prietas. Huevos. Pan amasado, todo en cecinas, jamón, salame y queso. Cebollas en escabeche, picles, ají en pasta y entero. Productos congelados, bebidas, todo en abarrotes. Y como siempre, la mejor atención de su dueño y todo su personal. Carnes San Manuel, nos espera en Avenida Chacabuco 349 en la esquina colorada en San Felipe. Carnes San Manuel, venga, no se arrepentirá.